El Área Municipal de Juventud ha entregado las ayudas municipales al estudio a las siete personas adjudicatarias de estas becas universitarias por una cuantía de 714 euros cada una. Entre los requisitos han constado el empadronamiento en COIN, haber realizado el primer curso, renta máxima y mínimo de créditos. Agradecer la ayuda, que siempre es bueno, y para la matrícula va a venir genial, vaya. ¿Por qué estás estudiando, qué estás cursando? Ingeniería aeroespacial, voy a entrar ahora en tercero. O sea, que te va a venir genial para la matrícula, por lo menos ese alivio ahora te lo quitas de en medio. Total, total. Va a ser una ayuda muy importante. Básicamente para lo mismo, la matrícula, que también tiene su dinero ahí echado y nada. Básicamente para eso los estudios, porque otra cosa hoy en día... Supone mucho gasto, ¿no? Los que tenéis, porque es desplazamiento, es matrícula, es material, es estar allí, ¿no? Bastante, y más los que estudiamos fuera, que ya no es solo la matrícula, sino el piso, la chancia, todo vaya. El consistorio ha destinado en esta convocatoria una partida de 5.000 euros a repartir entre los beneficiarios de esta ayuda al estudio. Este año hemos aumentado la beca, hemos dividido los 5.000 euros totales que se entregan todos los años, se ha dividido entre las personas que cumplían el requisito, y son unos 700 euros, que normalmente es lo que suele costar la matrícula, y es verdad que es un empujo y una ayuda. Una comisión integrada por personal técnico del ayuntamiento y grupos políticos ha sido la encargada de realizar el proceso integrado en las políticas de formación del área municipal de juventud. Seguimos apostando por los jóvenes y el futuro de nuestro municipio, y sobre todo con una ayuda que a las familias, y hoy en día, tal y como están los precios, les va a venir muy bien, y sobre todo a aquellos jóvenes que están estudiando fuera, a liberar un poco esos costes que sale a estudiar, que sale a la universidad, y sobre todo a aquellos jóvenes que para ser beneficiarios de estas ayudas no han podido obtener otra ayuda, esos jóvenes que se han quedado fuera, gracias un poco a la colaboración del ayuntamiento, pueden tener una ayuda, una beca.